¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien. Estoy muy contento por las cartas que hemos recibido, que son largas como un fideo, ¿no? Y hablando de fideo, ¿vos sabés una cosa, Luis? Tengo un hambre. Sí, un hambre que comerías. ¿Qué te parece un plato de tallarines con salsa? La marca la definirás vos. Bueno, vamos a ver entonces, señores, la campaña de unos hermosos tallarines italianos. Son seis propagandas, de las cuales tres han sido ganadoras del premio Gorzón. Señor director, ¿las vemos? ¿Sí? ¡Mamá! ¡Mamá! Debo andar en calla. Debo andar a hacer soldado. Debo andar al exército. ¡Oh, pobre filho mío, pobre filho! Debo andar a hacer soldado. Pero no te preocupes, portes con ti y Spaghetti y el mono. Que te harán por siempre, compañera, toda la tuya. ¡Ay, gracias, mamá! ¡Sono conmoso! ¡Piato fresco! ¡Piato fresco! ¡Piato bono! ¡Spaghetti y el mono! ¡Qué obra de arte! ¡Qué obra de arte! Y, señores, tenemos un realizador argentino que fue el que realizó esta campaña, ¿no es cierto? ¿Cómo te va, Luis? Bien, ¿cómo estás, Ricardo? Bien, bien. ¿Vos, Jorge? Realmente tengo que felicitarte. Gracias, gracias por haberme invitado. Y les cuento que realmente esto es fantástico, lo que está pasando en Italia con este comercial. Nos costó bastante hacerlo porque hicimos un casting con toda la gente de allá. Porque fue una idea mía, empezaron a buscar gente lugareña del lugar, valga la redundancia. Y realmente no encontramos nada. Tuvimos que ir a Oslo, en Noruega. Vimos con realmente el verdadero italiano, que dio para este tipo de publicidad que tiene que ver con la pasta. Sí. Vos dejate con qué sutileza y con qué humildad te habla un hombre que ha hecho muchos comerciales, como por ejemplo el de Banana Fresan. Sí, es cierto. ¿Sí? ¿Qué te parece, Luis, si vamos a ver el siguiente comercial que seguimos charlando? Sí, lo deleitamos, ¿no es cierto? ¡Mamá! Mamá, mamá, ho invitado a cena l'onorevole Lombardone, ma no te... niente ce n'è mangiare. Sí, ma non te preocupare. La mamá ha già sempre portato de mano pasta del mono. Mamá, tu sei la mia salvación. Fate come noi, portate un mono a la vostra tabola. No, no te estoy conmovido. ¿Vos querés decir, Luis? Quien habla del lindo habla de rico, quien habla de rico habla del mono, ¿no es cierto? Sí, el mono. Bueno, vamos a ver la tercera ganadora de... La ganadora del coso Torino. Y también del oso de alambre en el Festival de Moscú. ¿Vamos a verla? Mamá, mamá, he invitado a pranzo a mí, a finanzado, a noche a cocinar. No te preocupes, mi madre, la mamá siempre ha portado de mano... ...tagliatelli del mono. Gracias, mamá. Fate como en hoy, portate un mono a la vuestra tabola. ¡Qué maravilloso! Yo estoy conmovido realmente porque esto conmueve la fibra más íntima de mi ser. Qué cosa, ¿no es cierto?, tierna, la madre, la novia y da un target muy especial, ¿no es cierto? Sí, realmente es así y además estamos tratando de superarla ahora al hacerla acá. La vamos a hacer totalmente en español, por supuesto. Contanos rapidito, ¿cuáles son tus proyectos? Tengo una sorpresa para decirle. Va a formar parte del equipo creativo porque además trae el presupuesto Pino Solar. Ay, Pino, te mandamos un saludo, te mandamos un saludo muy grande y quiero en un momentito que volvamos nosotros de nuevo con la nueva propaganda tuya para esta firma Garzotti y Asociados. Enseguida volvemos, muchachos. Gracias.